hola gente seguimos en el torchlight tercer episodio y mira como tengo este machuco que lo he ido subiendo poco a poco no lo voy a sacar todavía para que le veáis porque vamos a seguir con pistolera pero fíjate ya lo tengo a nivel 12 vale no 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 pistolera pistolera vamos a seguir con pistolera hasta donde llegamos hoy hasta donde lo podemos avanzar me gustaría obtener mejores trabajes mejores cosas a una cosa que acabo de descubrir con el otro personaje es que viendo las cosas de la pet yo la he puesto que me cuide estas cosas pero no la pet tú también le puedes dar órdenes no lo había visto de verdad en tanto ver esto y de repente veo esto de aquí organiza shopping list yo sé para qué será un shopping list pues mira tú le dices que te compre a la pet unas opciones más tengo dinero voy a necesitar pociones vale y unos scrolls de estos vale y entonces cuando tú le des la orden de esta ella se va vende todo lo que tenga ese inventario que yo no lo sabía y compra lo que tú le digas no lo sabía de verdad que fue casualidad que lo he conseguido vale no tienes necesidad de hacerte un portal entonces vamos a seguir investigando vamos a seguir investigando para ir avanzando y llegar a nuestro a nuestra meta de irnos equipando bien y todo eso fíjate mes yo por ejemplo esto le digo llévatelo llévatelo y esto lo puedo usar y esto vende lo es cuando se vaya bien 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 con se revuelta está contenta la mascotilla que la palabra una cota bueno no sé cómo lo veis vosotros pero cuando yo amo mucho los animales de gatitos roca a ver vamos a subir habilidades esta es la que se va para atrás está incrementamos el daño vamos a incrementar el daño importante y por aquí me voy a seguir dando vida no seguir dando vida hasta el 26 vale entonces vamos a seguir investigando por aquí seguimos paseando viendo las rocas los arbolitos hay hay unos bichos y ahora les vamos a sonar es grande en el territorio hoy en la última mazmorra me gustó pero estuvo difícil y ya que me dejaron nada me dejaron desgraciados vale pues antes de cruzar ese puente vamos a seguir investigando vamos a seguir investigando y seguimos también buscando buscando quizás alguna otra misión pero más que todo buscando dinero y artículos que me puedan servir para para mejorar el personaje y aquí hay una pagoda o pagoda no sé cómo se dirá algo me dice que hace falta matar a unos bichos para que me den esa llave y esos bichos vamos a cruzar el puente espera que aquí hay un ches esta es la llave esta es la que va a sustituir a esta es de dos balas pero vamos a dejar de aquí y esta la vamos a dejar aquí aunque este dos manos perdón de dos balas dije de dos manos quizás es lento para disparar pero hace más daño vamos a probar vamos a irnos con esta tanto pistola es lo más fácil de conseguir pistola es lo más fácil de conseguir uuuuuh uuuuuh que toman daño que le he hecho no yo creo que este es el arma yo creo que este es el arma que yo estaba buscando pero no estoy seguro es decir, un arma potente un arma vamos a irle pasando cosas para que venda uy, mira esto ¿lo puedo usar ya? esto lo quitamos, ok es que esta pistola es nivel 12 nivel 12 bueno, vamos sin miedo vamos a enfrentarnos al futuro vale algo importante es tener estas botellitas de vida mira, una misión, otra mazmorra vamos a enfrentarnos si hay que darle, se les da si ellos lo que quieren que no les den, se les da ¿qué vamos a hacer? ajá estos son fastidiosos estos son fastidiosos estos son fastidiosos lo malo es que dispara disparo muy lento muy lento pero hace daño vamos a ir probando con esta arma hasta que podamos habilitar la pistola otra vez de repente a ver qué consejo me dais déjame escuchar no, no escucho nada así que nada vamos a seguir oro que por cierto tengo 4.000 creo que vamos bien es que quiero comprarme la otra pistola pero vamos a conseguir una pistola buena dorada pero los rancos van a seguir blanco es muy débil común vamos el verde es un poco común pero sigue siendo sigue siendo una porquería estoy concentrado espera listo el verde sigue siendo malo pero bueno no tan malo como el blanco este bicho de aquí mira uy se activó el otro vamos maná cargate bien este luego tenemos el azul que es poco común más fuerte tiene más en teoría más otros skills otras habilidades y luego tenemos dorado esto luego tenemos que abrir mira tenemos un arco que quiere aprobar el arco con este vale cambiamos el casco vamos a empezar a pasar a la mascota porque después le vamos a decir que vaya a vender todo y es ahí donde quiero que veáis y se toma su tiempo se toma su tiempo se va te dice que va a perder tantos minutos y luego viene y te trae las cosas el dinero de las ventas y las cosas que pediste vale vamos a seguir avanzando oro la mascota debería pillar el oro ahora que hemos cogido experiencia vamos a subirlo a este que lo utilizo mucho vale este que está aquí yo creo que este vamos a ponerlo aquí de segundo pero bueno vamos a dejarlo por ahora sí y aquí vamos a llegar a este a 30 primero 30 primero vale porque me interesa la vida ok perfecto estoy fallando mucho vale es que este lanza como una especie de frisbee y le pega a varios a la vez toma gracia voy a organizar porque este hay 4 aquí lo voy a quitar porque como ya lo tengo con el botón derecho buenísimo porque golpea uno y golpea el otro miren miren vale bueno que te parece el juego le has dado ya like te has suscrito ya te esperas vamos si es gratis encima me ayuda a que siga subiendo el juego te voy a hacer un like tengo tiempo que no hago un like y quizá con este o el 3 es que el 3 este me gusta si a ti te me uuuuy si te miras a mí te gusta pues uy la vida por si acaso bien no hace falta la vida pero lo hemos tomado oye que bueno me hemos matado al pecho no tengo espacio o si son vidas nociones de vida vale esto que son unas botas que me las puedo poner botas de caca y vamos a empezar a pasarle a la pet estas cositas que luego llevará a la venta seguimos yo creo que hemos terminado si 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 esta misión está hecha y nos darán nuestro premio vamos a ver que nos dan que nos sueltan vamos a ver que nos sueltan una mega pistola nivel 14 nada esto lo puedo utilizar a menos que utilice el del pet que lo vamos a hacer vamos a ver esto a la pet ok porque también hay que fortalecerla y vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante sigo diciendo que esta arma está buena es lenta pero está buena mira mira como menos reventé que hace cogemos los premios los oros 8 no es mucho pero todo suma todos los centimitos suman uy un boss vamos a ir cogiendo las botellitas de vida tengo bastantes ¿ah? ¿hemos completado la quest? ah había una quest por allí a ver espera un momentito que abro la ventana para que mi gata pueda salir a la ventana a asomarse que la tenía cerrada sin querer vale este vamos cogiendo todo ¿esto qué es? ah es el martillo del 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 hecho wow como no fue bien bien seguimos cogiendo oro aquí no hay nadie aquí no hay nadie y la impulsión mira nos va a llegar a las 50 y la impulsión porque está bueno está buenísima no deja que se me acerque mira mira y le doy crítico que se me acerque bueno estoy viendo que la estrella está para la derecha pero yo sigo caminando porque me interesa ver si conseguimos algo más que es esto mira mira que está en paz corre 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 vale cogemos cositas a ver que me interesa vamos a meter esto aquí no vamos a venderlo mira esta la puedo utilizar ya y la quiero probar quiero probar el arco a ver como me va con el arco este lo puedo utilizar ya este va para pet y este creo que dice 13 pero yo no soy 13 ah mira el arco es como más rápido no 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 está nada mal no está nada mal cuidado pet cuidado que te llevan caen la trampa y te llevan por delante si necesitan como que más pero es rápida dispara más veces yo creo que me voy a quedar con el arco es que las dos pistolas no sé no me terminan de enganchar aunque aunque ya incluso hasta le puse una piedra a una pistola que está por bueno está duro pero como siempre saldremos adelante también es verdad que lo he puesto en dificultad muy difícil pero pero está bien ¿qué es esto? ah mira vale esto está cerrado está ahora corrupto debe ser como Putin corrupto es verdad que pedazo de loco pedazo de loco como está la humanidad vale vale ves quizá me sirve bastante ok vamos a ver qué hay por aquí bueno si a veces me quedo callado ya sabe estoy concentradísimo vamos a bajar y darle lo suyo ¿ves? críticos también tengo que subir los críticos no tengo maná este es un boss claro dice ¿por qué me sigue? vale es que antes de entrar en la ahí este ya lo podría utilizar entonces este lo quitamos este lo quitamos este va aquí quitamos 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 ¿eh? sí y esta pistola la puedo utilizar aquí no ¿verdad? no es un arco y ya pero la pistola puede ir con esta pistola este arco potente este no lo puedo utilizar todavía porque tengo que ser 13 vale este está a punto de bueno vamos a mandar fíjate llegamos aquí le decimos la mascota vas a ir y me vas a comparar 15 de vida cómprame 12 de maná un teletransporte más y 5 de esto y se tarda un minuto se va y en un minuto regresa me trae los dos dineros está buenísimo porque ya no tengo que irme al pueblo lo descubrí por casualidad o sea poniendo el ratón sobre el que no no suelo leer las cosas claro ahora no tengo más mira como pego pega fuerte este tío me gustaría armarme level 11 armarme todo dorado bueno todo el mundo le gustaría hacer así a ver experience entonces vamos a poner a subir esto que lo estamos utilizando mucho vale y los críticos 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 bien mira me trajo tengo 3200 y me trajo lo que pedí bueno aquí aquí pega duro pega muy fuerte bien es que con este abrimos prácticamente todo ok este es el que vengo de allí mira 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 todo lo que soltó vamos a ver ok uff tenemos este tenemos este que va en este nada más por ser azules me los pongo mira me da igual lo que dé esto es para vender seguir vendiendo perfecto opciones de vida tengo ya que llegas si si llegaré a 100 seguramente pero todavía me dan de las pequeñas quiere decir que estamos en sitios muy pequeños de nivel porque no me dan de las grandes aún vamos a ver esto se comunica con un sitio donde yo venía perfecto con los no ya como golpea vale me gusta me gusta el arco me gusta el arco mucho más que las pistolas aunque las pistolas también son rápidas no olvidemos son rapidísimas entonces que te parece la aventura que te parece donde vamos me gusta lo que está jugando ha jugado el 1 ha jugado el 2 ha jugado el 3 todos los comentarios son buenos siempre y cuando con el respeto claro me he metido sin querer me he metido sin querer voy a salirme porque como no sé si he matado no he matado ves no sé si he matado que tiene que matar me he salido y ahora lo he perdido me he salido y lo he perdido bueno no pasa nada aquí tenemos que ir qué pena en vez de aprovecharlo porque me salía a ver si quedaba algo pues no lo aproveché era algo que había aparecido ahí y no lo aproveché bueno no pasa nada experiencia yo no cuando me vuelva a entrar a algún sitio intentaré no salir de nuevo vale mazmorra importante importante así que vamos a intentar y ahora que tengo este arco fenomenal que voy de lejos esto sí que es el berserker me ha costado mucho porque tienes que meterte de frente contra los bichos porque el bicho es muy duro mira mira ves el no me llega el no me llega ves eso es una ventaja cambio con el berserker tienes que ir ahí a fondo a darle vale tenemos 46 de vida quiero parar un momento a ir haciéndolo el espacio J se ve buena esto debe ser bueno entonces esto debe ser entonces bueno y esto es para nivel 12 bueno vamos a avanzar falta poco para la valla esto debe pegar super fuerte es que hay un boss ahí o que si hay no lo veo no lo veo pues si hay si hay hay un boss aquí una vida una vida una vida una vida una vida listo listo como me ha costado como me ha costado a ver lo que me ha dado es porquerías pero la experiencia mucha eso también es importante dinerillo oro bueno vamos a tener que comprar más maná la próxima vez pero mucho más porque gasto mucho cuidado bomba vale eso que es short cannon a ver que como golpear a este cañón voy a quedarme con la con el arco pero quiero ver cómo golpea este cañón vamos a probar este cañón es verde pero pero golpea echa los bichos para atrás echa los bichos para atrás volverá rápidamente al arco al arco me gustó me gustó pero voy a pegar fuerte también aunque hombre cuando cuando le das ahí a ese que golpea varios a la vez es que uy bomba solo una vez viví la mascota que tenía poca vida vamos por aquí ya venimos por aquí hay que bajar hay que bajar vamos también algo bueno bueno me han dado cosas buenas doradas me dieron una piedra voy a tratar de subir uno solo porque si no no subo ninguno bombas 2 y cuando lo juegue pues subiré al berserker o al mago uno y los dos nada más cuando lo grabe este no que bueno oro a ver que hay aquí otro cañón da mucho cañón a ver que conseguimos por aquí si está el boss aquí de todas maneras para bajar y no voy a bajar todavía vamos a descubrir todo todo bomba mira poción de vida bomba 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 mira que se lo dije vale creo que está todo así que nos vamos está todo y nos vamos para abajo ok no sé si este será la última planta el último piso de abajo o hay que seguir bajando pero hay que estar preparados con la vida me di cuenta tarde pero bueno tarde no me di cuenta a ver que me han dado superior este es verde para vender para vender para vender voy a hacer 12 pronto eso es importante importantísimo a ver ¿he subido? si he subido y eso me da la posibilidad de utilizar la ballesta y la voy a probar y me da la posibilidad de utilizar estas dos estas dos armas que también las quiero probar luego vamos a ver porque en teoría ¡cuidado! vale vamos a ver que tal la ballesta esto bien vamos vamos si, si también me gusta la ballesta pega fuerte todas estas armas van bien la doble pistola también la quiero probar pero si pues si uy cuidado vamos se puede utilizar las armas o sea que cambia de arma rápidamente mira aquí está el boss abajo cuidado o sea que no era la última planta que bueno vamos es que había apuntado mal estaba donde por medio con esta arma enfrentarme al jefe debe ser una gozada a diferencia de Core Percer que lo pasé fatal porque ah bueno si quieres jugar conmigo me dice que jugamos con esta ayuda al ser que tienes que acercarte ya sacado un gemelo no sé que gané listo oh se duplica no sé por qué se duplica o no vamos vamos a coger todo bomba scroll de identificación perfecto oro recogiendo recogiendo todo antes de bajar creo que tenemos todo este lado creo que desde algo arriba unos oritos y unas cosas vamos a empezar a decirle vende te lo vamos a dejar aquí vende 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 quédate conmigo porque este me ha gustado la ballesta estoy viendo más 7 de crítico este noquea este noquea solamente vale pues vamos sin miedo vamos vamos a ver el bicho vamos a ver el bicho final y enfrentarnos a él oh no que rápido quedado sin querer quedado sin querer no me quiero perder las otras cosas pero no puedo regresar hay que enfrentarse hasta aquí vamos es duro tengo que matar a los bichos pequeñitos vamos es mi mascota uff uff no 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 si se que le puedo bajar no tengo maná vamos uff sale de todas partes sale de todas partes te voy a gastar dinero en maná porque es lo que más me voy a gastar más gozo vamos 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 oh uff 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 que duro me está costando me está costando por lo de hermana no 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 lla Vamos, vamos cargando, bueno, es que la vida lo tengo bien, vale, 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 entendido, listo, bien, me dio algo dorado, bien, 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 perfecto, y ahora por donde bajamos, por donde bajamos, a ver que me ha dado, esto es para identificar, identificar, esto no lo puedo usar, pero es dorado, esto no lo puedo utilizar, pero es dorado, un ojito, esto, el casco, guau, que guapo, vamos a empezar a separar lo que vamos a vender, ok, ya entendí, y nos vamos a ir de una vez al pueblo, ¿cómo se abre la puerta? Ábreme la puerta, ¿cómo llego allí? Ah, ¿cómo llego allí? Ah, por aquí, hey, aquí están todos los premios, ah, qué guapo quedó, mire, 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 mire cómo está, jaja, mire, 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 qué guapa esa foto, me he dado cuenta que no he puesto miniaturas en los, en el vídeo, pero los tengo que poner, gracias, majo, este, ¿qué hay abajo? Ah, vale, pues, lo voy a dejar hasta aquí, uy, este, entramos aquí, y me das un arco superior, oh, no, 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 no quise ganarlo, había una ropa ahí, guapa, 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 a ver, vale, pues vamos a vender todo lo que tiene la pet, ok, y vamos a vender además esto, 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 vale, vamos a poner en común, en común las piedras que las estoy poniendo aquí, para cuando las ves, tengo una dorada, otra dorada, tengo dos doradas, vamos a ir poniendo las piedras, ok, staff, y el final orbiter, este es un hacha, mmm, yo voy a ir quitando estas cosas, a ver, bueno, espera, espera, esta cosa, para el berserker, ah, bueno, luego voy a poner limpieza, mmm, esto sí que va para acá, y esto, son dorados, mira, son dorados, vale, pues vamos a dejarlo hasta aquí, yo espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, comparte, lo voy a comprar ahora, lo que es maná y todo eso, y nos vemos en el próximo vídeo, así que, hasta la próxima, chao, 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 chao,